¡Suscríbete al canal! ¡No es muy divertido, por Dios! Tengo ganas de estar un poquito ahí a veces. ¡Ay, qué lindo! ¿Quién la ves? ¿Querés cambiar, Meli? Yo a veces me pregunto ¿Cuánto durará el metálico de acá atrás, no? Para mí, mucho. Esto va a quedar años. ¿Vos querés sacarlo? No. Ah, porque Flor ayer me dijo que Flor lo quiere sacar. A mí me gusta. ¿Flor lo quiere sacar? A mí me gusta. Yo todavía no estoy como cansado. O sea, para mí es como una novedad. Sí, sí, sigue siendo. ¿Podemos hacer que dure hasta mi cumpleaños desde el año que viene? No, es un montón. El año que viene no sabrán dónde estamos. Claro, es verdad. Falta un montón. Yo quiero... Bueno, de última, si no estamos acá... Para los cumpleaños nos lo llevamos. No, lo dejamos y venimos y subimos acá. Ah, bueno. Y vemos si está. Podría ser, ¿no? Para mí lo van a sacar. Lo van a sacar. Va a traer mal los recuerdos. Ay, no, qué lindo. Me encanta, me hace sentir vivo. Buah. ¿Cómo estás en la pancita? Bien, bien, bien. Tuve grandes problemas en la pancita. ¿Qué recuperaste? Estuve hasta altas horas de la madrugada vomitando. Ay, no. Estuve devolviendo... Además, venía de muchos días de comer mucho. No de comer mal. No, pero de comer variado, boludo. Te vi comiendo una morcilla un día. Comí morcilla. Mirá, te digo lo que comí en estos tres días para terminar vomitando. Sí, para mí tenés que empezar desde lo que tomaste en el día de tu cumpleaños. Jueves, birra. Mucha birra. Me puse en pedo. Viernes, 12 pasos de comida que hasta explotar. Casi me muero. Sábado, chorizos, morcillas y más alcohol. Domingo... Ah, domingo le diste también. Bueno, domingo picada, chocotorta, helado. No, helado. Canelones de verdura. Todo eso en una misma jornada. Un asco. A la noche me sentí un poquito mal. Me dolía la pancita. Y me fui a acostar. Y me sentía como raro en la pancita. Y en un momento dije, che, me parece que vomito. Fui al baño. Y... No, tanto detalle no. No, no, no voy a dar detalle. Tuve un lavado de estómago. Ay, lao. Literalmente. Pero y si como, no puedo creer que comiste canelones y chocotortas en un mismo... No, y en un espacio temporal de 10 minutos. O sea, ni siquiera hubo... O sea, me hagan de vomitar de solo pensar todos los ingredientes en mí. Ni siquiera hubo tiempo entre comida y comida, o sea... ¿Y te dejó una enseñanza esto? Sí, la enseñanza es que me voy a morir muy pronto. O sea, que me falta poco para estar con Dios. No, no, pero más... ¿Viste cuando vomitás y terminás? Sudado. O sea, cansado como si hubiera sido el gimnasio. No, antes, que te baja la presión. Cuando estás compuesto, te quedás blanco y empezás a chivar. Y igual decís que me está pasando. Empecé a vomitar como un sacado y estaba... Mirá el espejo, estaba todo hecho agua. O sea, todo sudado. Y con un dolor de cabeza. Como que mi cerebro había hecho un esfuerzo tremendo por vomitar. Realmente me sentí muy mal. Me fui a mimir. No pude dormir. Dormí dos horas. Y ayer estuve... No, no llegué por suerte. Y anoche estuve toda la... Perdón, ayer estuve todo el día comiendo arroz. Tomando tés. Y comiendo arroz. Y tomando tés. ¿Y hoy qué desayunaste? Y hoy comí un pan. Un pan multisemillas. Multicereales. Un pan sano, digamos. ¿Con un tecito? No, sin te, sin nada. Un pan. Un pan seco. Ay, Dios mío, qué triste. Pan y agua mineral. Hay algo más triste que la comida podre descomposida. No, porque realmente... Es muy triste. No, y además fíjate que es loco. Es cierto que sí, Barto. Es cierto porque cuando te pasan esas cosas, empezás a valorar comer. Es como que... No, y vos justamente lo que tenés que hacer es reflexionar sobre el comercio. Sí, claro. Porque un nacho con el torde, un canelón, menú de 10.000 pasos, chorizo, morcilla, alcohol... Es fuerte. Vos pensás que la pancita es un órgano. Sí. Yo creo que el gran problema fue... Y esto... Se iba a Tauro ahora. No, no, no. No, no. Tauro no puedo pisarlo. Yo creo que el gran problema es que yo sé que a vos te ha pasado alguna vez. Yo sé que a Meli le ha pasado alguna vez. Sé que a Juli le ha pasado alguna vez. Estoy convencido de que a Flor le ha pasado alguna vez. Y Rami, ni te cuento, le ha pasado mil veces. Mi error fue haberme sentido invencible. No, no, con la comida no me pasa. Yo creo que a veces uno en la vida se siente que todo lo puede, siente que es capaz de abarcar todo y la vida a veces te golpea y te dice, pibe, te falta un baño de humildad, no podés con todo. A veces tenés que... ¿Por qué le llegabas? Me dejaste reflexión por haberse descompuesto. O sea, te podría haber llegado por un montón de otras acciones en tu vida. Toda esta reflexión. Es que te juro que yo pensé eso, mira. Pensaste que la quedabas. Empezaste a reflexionar hoy y te son mis últimos minutos. Y al otro día abrís TikTok y te aparezco. ¿Descargaste de nuevo TikTok? Lo tuve que descargar. Y pedido ya también. ¡No! ¿Qué tiene que haber pedido ya? Hijo de puta, descargate Twitter que me dejás a mí acá sola rosqueando. Twitter es mi último bastión. No, descargate Twitter, boludo. Bancatela. Solo los placeres descargaste. Ah, ¿para Twitter no es un placer? Depende. Vos no lo vivís, hijo, un placer. No, no, no. No nos desviemos de tema. Es un chanta de mierda. ¿Ya estuviste pidiendo un pedido ya? No, no pedí nunca. Decime la verdad, a ver. Te lo juro por Dios. Te lo muestro. A ver. Y no, porque lo único que te faltaba es pedirte un lemon pie el domingo mientras vomitaba. No, no, no. Lo tengo virgen, no pedí nada. Mirá, me pide que confirme la ubicación. ¿Ves? ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Pura impulsividad? ¿Ni siquiera me lo descargaste para comprar algo? El pedido ya fue impulsivo. TikTok por trabajo lo tuve que volver a instalar. Ah, por una cuestión. Sí, necesitaba tenerlo. Impulso hacia la vida. Sí, pero no nos debíamos, por favor. Volvamos a ser importantes. Él solo quiere ir a donde le conviene. Claro, como siempre en la vida. Una vez así. Mirá, después Dios te da una descompostura que te deja en las últimas. Bueno, eso, muy bien. Yo quiero que la... Estuve leyendo la Biblia este fin. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo debería haber hecho lo mismo. Y bueno, así terminaste. Pero la Biblia no enseña a veces cosas de ese tipo. No deja enseñarse a ese tipo como diciendo... Y sí, Dios no... ¿Uno partió el pan en un montón de pedazos o no? Bueno, en vez de comérselo todo. En vez de comérselo todo junto. Ahí está, mirá. Ese es un laucha rezando no descoponerse. Bueno, ¿y? Bueno, nada. La cuestión es que yo siento que a veces uno en la vida tiene que entender que todo no lo puede. No puede abarcar todo. No puede hacerse cargo de absolutamente todo. A veces hay que bajar un cambio y entender que una descompostura puede aparecer en tu vida. No hay que cuidar la pancita, hay que cuidar la mente, hay que cuidar el físico, hay que cuidar la salud mental. Hay que cuidarse un poquito y no pensar que uno todo puede hacerlo de un tirón. Es como la enseñanza que quería dejar el día de hoy. Está bien. Estás como grande ya. Los 31 te pidieron para dejar enseñanzas. Mirá como arranqué los 31. Bueno. Con una descompostura. Una gran enseñanza, pero no sé si tan para la vida. Sino de que dejá de comer bondiola a las 8 de la mañana. Decir que es normal. Decir que es normal. ¿No? ¿Cómo cuando? Pero si es carne, esto es proteína. O sea, es comida, cocina al horno, estacionada, toda una noche. No te va a caer bien eso. Sí, puede que tengas un punto. Puede que tengas un punto. ¿Desayunar? Sí. No, no. Desayunar eso ya estoy desayunando. Un pan duro. Bueno. Bienvenidos a La Cúpula. Reflexiones. ¿Cómo estuvo ayer? Bien. ¿Tuvo bueno? Sí, sí. Vi un rato. Ah, sí? Sí. En rango horario. Vi que había una invitada. Estaba hablando... Ah, sí. No sé qué estaba hablando. ¿No? No, no llegué. No llegué. Lo puse sin... Pero que estabas vomitando. No, no. Lo puse 10 segundos. No entendí y lo saqué. Pero... Bueno, buenísimo el oyente. No entendí. O sea, no me imagino cómo omitó el programa de acá. No, yo no lo entiendo tampoco. Claro. Yo estoy acá por un simplemente piloto automático. Yo no estoy entendiendo qué está ocurriendo acá. Mi hermana se tienda porque dice que a veces cuando hay la entrevista que es muy de político decís, claro, claro. Ah, sí. O cuando yo hablo digo algo. Sí, 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 claro. El claro, claro es la mejor herramienta que uno tiene en la vida. Pará, hagamos una cosa. Ah, pues esto sería increíble. Meli, te voy a poner un compromiso. ¿Vos podés poner, tipo, en la pantalla un contador y cada vez que alguno de los dos diga claro, claro... Yo no digo claro. O que yo diga claro, claro, sumarle un punto y después al final del programa tener el tanteador de cuántos claro, claro, de manera automática dije? Porque yo creo que eso me va a servir para darme cuenta cuántas veces digo claro, claro, sin entender un carajo de lo que está pasando. Puede ser. Y además está bueno porque el contador no lo van a... O sea, no va a saber qué significa el invitado del contador. Ah, no, no lo estamos acosando. No, no, claro. Pero no le gustó a Rama. Ah, ¿no le gustó a Rama? Ah, ¿porque para el oyente? Ah, ¿para mí? Ah, ¿porque lo voy a pensar y lo voy a querer hacer a propósito? Otro día, un día random, ponen el contador y lo cuentan. ¿Ella me lo cuenta? ¿Rami me lo cuenta? Bueno, pobre Meli, por ahí se buscó el número. No, ni buscó. Pobrecita. Meli está buscando mejores goles Palermo 20-23. ¿Qué estaba mirando? No me vas a acordar de eso porque Palermo me vas a acordar de Maradona y Maradona me vas a acordar de la figurita. Bueno. ¡Oh, mirá vos la...! Y porque Palermo también se había tenido de Rubio. ¿Querés que me levante yo? ¿Que empalaron a uno? ¿Que empalaron a uno? Sí, boludo. ¿Qué? De River. No, no sé, no me enteré. Se enfrentaron las dos barras. Ayer lo vimos acá. Ah, yo estuve afuera de toda... No, fue tremendo. Me alejé del mundo estos días. Y volviste a pedido ya. Me alejé del mundo, no sé qué pasó. No sé, mirá, no sé ni quién ganó el bailando. La Tulia Costa. No sé quién se fue, gran hermano. Alan y... Denise. Ah, Denise se fue también. Sí, gracias a Dios sucedió. Sucedió el milagro. Claramente hicieron eso porque había muchos que estaban rascándose los huevos y los fletaron a todos de una. Sí, sí, sí. Y deben haber recaudado un lindo dinero porque era positivo. Todo. Claro. Lentaron a todos a placa. Claro, claro, claro. Bueno. ¿Tenés ganas de arrancar la cúpula? Sí. ¿Ya arrancó igual o no? Yo siento que no. O sea, este minuto previo es todo lo que no me hablás cuando llegás porque no me dirigiste la palabra. Exactamente. Este es el backstage. El backstage. Acá hablamos de cosas. Viste que no tenemos agua. No sabía. Bueno, mi voz tenía bastante, así que ya tenés que compartir. Uh, me cago, me cago otra vez. Me vas a ablasear con eso hasta fin de año. Sí. Encontré vida. Eso, encontré vida. ¿Para qué te compré una botella? Solo te tenías que haber dicho que tenía un cosa. Tengo herpes. ¿Estás para un malo de weirds, Juli? ¿Estás para tirarlo todo, para romperlo, para rotearlo todo? A ver, no lo tiramos. Hay que tirarlo, por favor. Ese es nuestro bastión. ¡Ahí está! Nuestro bastión. Era el peronismo. ¡Ay, Dios! Necesitaba esto. Amigos y amigas. Bienvenidos a la cúpula. Invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Realmente le gusta el tema. ¡Qué temazo! ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Ah, me gusta! ¡Qué cositas! Pará, pará! ¿Por qué no traemos a uno de los productores a que nos cuente qué tenemos hoy? Nos vienen en el programa. ¿Quién tiene ganas de venir a contarnos qué tenemos para hoy? La cara es flor. Me gusta una sección que el productor venga y nos tire la posta y nos diga qué tenemos el día de hoy en la cúpula. ¡Ah, es una buena sección esa! Pero no, ellos se golpean por placeres. Se están peleando para ver quién viene. Se pelean todos los días. Chicos, pará, no se peguen tanto. Yo sé que tienen los dos ganas de venir. Ayer le decía Florencia, se pelearon. ¿Ah, se pelearon? Sí, se agarraron de los pelos en un momento. ¿Qué tenemos hoy? Me gusta sección. ¿Qué tenemos hoy? La producción dice, se va a llamar la sección. La producción cuenta. La producción cuenta. La producción produce. La producción produce. Muy buena, esa, esa, esa me gusta. La producción produce. Que nos vengan a decir qué tenemos hoy. Así, como que nos van interiorizando en la jornada. ¿Tendremos a Tulia Costa en piso? Ah, es una gran propuesta. ¿Tendremos a Elis? ¡Uh, Alan! ¿Tendremos a Isabel de Gran Hermano? Que la vengo pidiendo. ¿Qué mierda está haciendo Isabel de Gran Hermano? No está haciendo nada. Le pedimos si viene para mí. Para mí sí. Vamos, le escribo. Escribile. Búscale en cosa. Búscale en Instagram. Bien. No, no vino nadie. Buenísimo. Ay, nadie quiere venir. Ahí está, vino. Mirá cómo le aumentaron los seguidores a Isabel. Le voy a mandar, eh. Le voy a mandar ahora. Bienvenida a tu sección, la producción produce. ¿Le puedo escribir, Isabel, para que venga? Juli, buscate música para esta sección. La que vos sientas. Esa la tenés que sentir vos. Tiene que ser algo que aparezca por tu corazón. Tenés libre albedrío para tirar lo que... Igual sí me tenés libre albedrío, pero confío en tu criterio. Bien, se sienta. Puede ser que sea la persona con más paja el día de hoy, Florencia Bato. Se sentó sin ganas de vivir. Nos quiere matar. Hola, Flor, ¿todo bien? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? Ah, se va al sur. Ah, es una batucada. Se va a acampar con el negro. Ah, ¿te vas al sur? Sí. Estoy en una camioneta. Ay, qué lindo. Tengo una teoría. La semana anterior a tu salida de vacaciones tenés más paja que nunca. Ah, puede ser, puede ser. Puede ser. Me quedo dormida. ¿Vieron que yo les dije cuando me hago colita en el pelo? Es porque te levantas de tarde. Ya te conocemos, te conocemos. Bueno, bienvenida a tu sección, La Producción Produce. Contale al público, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno. Ruido de mate. Bien. Hoy tenemos un programón. Vamos. Me gusta que digas eso. ¿Cómo les escribís vos? No quiero. Le puse, Isabel, ¿cómo andás? Soy robra de la CUP en un programa de Radio Provincia. Queríamos saber si tenés ganas. No, ya arrancaste mal. ¿Cómo le tengo que poner? Ya arrancaste mal. Vení porque te cago trompadas. Tenés que poner primero más formal. Isabel, ¿cómo andás? Soy bárbara. Isabel, ¿cómo andás? Hola, para mí es... Hola, Isabel. Buen día. Y para mí, directamente, ni la cúpula. Tipo, productora de Radio Provincia de Buenos Aires. No, no, no. No soy la productora. Pero ponele eso. Porque la cúpula, nadie sabe qué es la cúpula. Claro. Bueno, pero para que sepa el programa. No, después le contás. Bueno, hola, Isabel. Hola, Isabel, ¿todo bien es? No, no. ¿Cómo andás le puse? Hola, Isabel. ¿Cómo estás? El placer de saludarte en esta nueva jornada. Estimada dos puntos. Estimada, la rechazada por natarla de vieja. Es de mi agrado entregar una invitación formal. No, no, esto no lo ves. No, no, tan así no, pero... Ya le dio paja. Yo lo que hago es... Perdón. Ah, bueno. La producción produce. Sumate, sumate, sumate. La producción produce. A ver, tip de producción. ¿Cómo le escribes? Me gustan los tips de producción. Un tip de producción. No, no. Hace más, sentate. Séntate. Están todos muy pajosos hoy. ¿Qué les pasa? Uno viene acá por la carita. Es decir que lo odio, porque cuando ustedes llamaron a alguien, yo le dije, anda, no andamos, y ahora vine. Eh, bueno, viste. Hola, ¿cómo les va? Buen día para todos. Hola, Rami. Voy a tirar un tip de producción. Me gusta. No, me jodan, me jodan. No, no me muestre. Arman los dos para acá. No quiero que me muestre, no quiero salir. Ahí, ahí. ¿Por qué te estoy más alta? Estás como todos. Yo estoy como más chiquito, ¿no? Parezco... Voy a bajar un poco. Parezco como un talla baja. Gordo. Vos tenés Zoom puesto. A ver, a ver. Porque, sácame el Zoom, Meli. Dice Flor que tengo Zoom. Bienvenido. Un tip de producción, ya que estamos en el... Me gusta la flauta. Cuando vos trabajás... ¿Tú ya sabrás? Voy a decir algo importante. A ver, a ver. Voy a decir algo importante. Que no se ofendan. Bien, bien. ¿Puedo hacerlo? No, no está bien. ¿Qué me vas a decir? Cuando vos trabajás en un medio fuerte, y los conductores son 2-4 de copa, vos lo primero que nombrás... Es la radio. Por eso puse radio provincia. Nombrás la radio. Bien. O sea, yo, cuando hago producción para este programa... Igual está bien. Digo, hola, ¿qué tal? Soy Ramiro, productor de Radio Provincia. Sí, está bien, está bien. Yo no soy productora, no le quiero mentir y saber. Bueno. Saber lo sabe. Porque yo le digo... De Radio Provincia. De Radio Provincia. Ahora, si vos trabajás en un medio que... Me hacen mentir. No es top, pero que el conductor garpa, nombre al conductor. Sí, sí, claro, obvio. Hola, soy productor de Fulano Metal. O productor. Muy bien. Fulano Metal. Muy bien. Está bien. Nada, es un dato como para... No, no, no. Es más porque la... Si yo le digo, por ejemplo, ¿eh, la Isabel cómo estás? Soy Ramiro, productor de Barto de Leone. No, se va a dar rico. Va a decir... Ah, Barto. O Laucha Alan. Barto la toco. Ah, Laucha, el que... El mosquito del Eduardo. El mosquito del Eduardo. La cúpula, un programa incipiente. La 97 une. ¿Cuál? Mirá cómo se está matándolo en vivo. Tiramos Radio Provincia, que tiene toda mi historia. Tiene, tiene, tiene... Pará, aprovecho que los tengo a los dos. Ahora no les va a quedar la otra que hacer los dos. El productor produce. ¿Qué tenemos el día de hoy? Uno y uno. Bueno, tenemos un pedido de la conductora, que de a poco va ganando... ¿Sí? ¿Vos pedístenes? Ayer a la tarde. ¿Qué pediste? ¿No pediste algo de ese sí? ¿Qué pedí? Muy bien. Vamos a hablar del tema. Me mata como se ofendieron, ¿viste? Se pelean todo el tiempo, eh. Allá sucede un matrimonio, aparte que no conocemos. Hay un trío, en realidad. Pero bueno, ahora es un matrimonio. Es una trija. Nos llevamos pésimos. Ah, bueno. Hay que decirlo. Nos llevamos muy mal. Yo no la soporto, esa no me soporta. Nos peleamos, pero lo bueno es que no es una pelea con rencor. Eso está muy bien. Pasa. O sea, encontró... El otro día discutimos mucho. Fuerte. Sí, pero no nos llevamos mal. No, tampoco somos amigos. Bueno, ya que se está metiendo esto, que se está metiendo en duda, me parece que... Sí, sí, me caes mal. Yo también te caes mal. Igual es mejor lo mismo. Ustedes no son mis amigos. Pero bueno, es trabajo, nos pagan por eso. Igual estamos... Amigos, no me caes mal. Esa es una coraza que tiene Ramiro para no mostrar sus sentimientos. Él dice, no somos amigos, no somos amigos, y después te abraza y te quita. Pero bueno, yo trato de cuidar a... Igual vos es el favorito. Yo cuido a los míos, eh. A mí la conductora me dijo ayer, quiero algo del CECIM y hoy sale. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tenemos hoy? Lo va a desplazar la conductora que tiene preparado todo para la entrevista. ¿Sí? ¿Por qué querías? Ah, ¿cuál es el eje? Claro. Ah, el eje es porque viste en la ley... Perdón, bueno, esto es más que la producción produce, es la producción increpa a la conductora en vivo. Me encantaría que nos peleemos todos. O sea, que nos peleemos. ¿Podemos traer almohadas? Uh, sería increíble una guerra de almohadas. Quiero una guerra de almohadas. Me compré almohadas, chicos, hagan eso. Pero cada dos almohadas a una se le pone concreta. Ah, es bueno eso. Las piedras de los... Terminó ahora con un traumatismo. A mí me gusta. Ah, quiero aclarar algo importante. ¿Me estás contando qué mierda tenés hoy? No, 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 no. Quiero aclarar algo muy importante. ¿Cómo? Yo empezaba vos a contar. ¿Está el bidón? Sí. Ah, recuerdo. No, porque ayer... Boludo, ayer te lo perdiste. Le hicieron un video, o sea, cuando la presenté a Roli, apareció urgente. ¿No lo viste vos? No. No, y era todas las cámaras de seguridad que las siguieron a Rol. O sea, cuando siguieron todas las cámaras de seguridad... Para mí es imperdonable que no hayas mirado la cúpula ayer. Estaba muy mal, Flor. Estaba impuesto, boludo. Pero ponelo de fondo. No me podía ni mover. O sea, estaba tirado en la cama. Hecho mierda. Lo puse un ratito, no entendí. Y lo saqué. No, quiero aclarar porque nosotros... Hubo testigos. Estábamos en... Yo estaba en el primer piso del palacio. Y miro para abajo y veo a una persona que se hacía un bidón a UPA. Del palacio. Y había testigos. O sea, no había otra forma más que... O raptarla. O matarla. O qué hacer. Porque digo... ¿Vos viste lo que vi yo? Me preguntan. ¿Qué? ¿Una persona se hacía un bidón? Digo, sí. Es muy raro lo que terminó pasando. Buscamos el registro, pero queremos decir que el bidón está de vuelo. Está, 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 está. No sé por qué... Ahí está el bidón. Mirá buenísimo. Aparte, porque nosotros nunca le damos bola. Ella nos va a hablar atrás. Quiero decir que yo estoy ahí con un globo que no soy testigo del hecho. Es mejor, ¿eh? Yo también. Ahí Florencia me está cagando a pedo, como todas las mañanas. Sí, ahí se están peleando. Me está diciendo... No puedo creer esto. Me da muchísima risa. Es cada vez mejor. ¿Qué haces con un globo? No, es de tu cumpleaños. Era tu cumpleaños. Pero me encanta que lo... Estaba con el globo ahí y no sabía qué hacer. Las chicas. Pasan las chicas. Nadie le dice nada. Perdón, nadie le dice nada. No, pero es cada vez mejor, ¿entendés? Nadie le dice nada. Pero ahí se va. Ella se va pensando no sé en qué. Porque se va. Yo creo que lo bajaba, tipo, a la planta baja. Pasa Lautaro Alan, que se lleva en la bolsa, se llevó todo hasta la piedra. Y ella está con un globo. Pasa a Barto con el regalito y pasa tirando mensajes con el bidón a UPA. O sea, Rocco de esto lloró de risa, ¿no? Sí. No podía más. Ahí va. Y ahí está la prueba. Yo estoy arriba. Estoy arriba, en el primer piso, mirando esta escena. Y veo a una persona que lleva en un bidón. ¿Cómo conseguieron esto, boludo? Entonces, digo, ¿en qué momento le empezaron a pesar los brazos y dijo, ¿qué hago con un bidón en un brazo y UPA? No, no, nunca. Es que la vimos afuera. Es que a mí me dio mucha terroba porque, pobre, igual. Ahí se nota que no la miramos en todo ese trayecto porque nos tomamos el ascensor con la pirula al lado con un bidón y nadie le dijo nada. ¿Perdón es que en el ascensor? Y cuando llegamos a la puerta de abajo y la vimos a Rocco y digo, ¿qué haces roja con un bidón? Y nos viene la vida y dice, ¿ustedes me dijeron que no? Es muy obediente, Ro. Es muy obediente porque dijiste, tené el bidón y no le soltó el mundo. Vos pueden entender. Es de confiar. Yo, si me doy de vacaciones, le dejo la casa a Rocco y a Rocco. Pero en el ascensor entran dos personas y ya estás apretado. ¿Cómo pudimos haber viajado tres, un bidón y que nosotros no nos hayamos dado cuenta? Y aparte no es un bidón con manija. Es un bidón que tenés que abrazar. Claro, era por eso. Pero no estábamos excitados. Sí, Lautaro estaba en éxtasis. Yo en ese video igual tengo menos pinta de... Sí, por eso. ¿Por qué te guardaste el regalo para dárselo en otro lado que no sea acá? Ah, suena buena. No me gustó eso. A mí tampoco me gustó. ¿Por qué se te iba a regalar? Porque lo quería hacer público. ¿Sabés por qué no lo hizo? Para no contradecirse al aire. ¿Por qué ella dijo, mirando a cámara, no te regalo nunca más nada? Pero eso ya sabemos, chicos. Yo soy así. Era obvio que lo iba a regalar. Pero yo quería que al aire de la cúpula, la emoción que vimos en las redes sociales. ¿Lo hiciste para tener más seguidores? No. Si tengo el candado yo. Yo no quiero que me siga nadie. El candado. Ella es toda drástica. El candado. ¿Cómo? Yo te sigo. Sí. Y veo las cosas que publicás. Y vi el regalo. Hace que hay un regalo muy específico para un entorno específico. Claro. Tenía que ser dado en ese entorno. Era del otro entorno el regalo. Del que no pertenecemos. Exactamente. Lo importante con eso... Ah, chicos, esto es un planteo eterno. No, no. Está buenísimo. Necesitamos un psicólogo. Nunca encontró un día y hoy en el programa. ¿Cómo que no? Tenemos a Ernesto Alonso que confirmó a través de llamada telefónica que va a hablar con nosotros para evacuar un tema que es importante. Y tenemos algo que te va a gustar mucho. Lo necesitamos después de vomitar, después de tu cumpleaños, después de todo lo que nos pasó a nosotros. Aumentan las cuentas en la escuela privada. O sea, todo mal. Todo mal. Vamos a hacer una limpieza. Ok. Va a venir Belén. Una limpieza energética. Nos va a hacer individual y grupal. Y pregúntale. A ver. ¿Qué hace Belén? ¿Quién es? 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 Que hace limpiezas energéticas de lugares, de personas, de mascotas, de autos. Ya señor. De autos. Bueno, cuando el auto de Flor, por ejemplo, era un auto para ser limpio. Ah, ¿sí? Le rompe todo el tiempo. Le rompe todas las semanas. Claro. Eso es energético. No te desvuelvías porque... No, no, no. Pero... Claro. No, a veces es cosa de mandinga. A veces creer es reventar. Pará, si se limpia... Mi auto necesita una limpieza de todo tipo, pero además energética. Me lo viven robándolo, ¿en serio? ¿Te di cuenta? Yo me subía al auto de mi novio. El sábado me robaron la batería. Ah, ¿se de nuevo? En Mar Plata. Ah, no. Bueno, nada. Se regalaba. Chicos, yo me subía al auto de enero y empezaba a bostezar sin parar hasta que no bajaba del auto. Ah, ¿viste? No, sí, la mala onda. No, no, yo ya la conocía. ¿Y ella nos podrá hacer limpieza en vivo? No. ¿De nosotros? ¿En limpieza nuestra? Y ahora le preguntaremos. Yo le dije, seguramente te van a pedir... Yo le dije como del estudio. Ah, no, yo quiero a mí. No, no, a mí, a mí, a mí. Capaz que le dije... No, no, además... Además tengo... Además vuelve Joaquina Moncalvillo con Emprendedores. Tenemos un hashtag recargado porque es muy político al principio, pero después hay uno en particular que era la idea de sumar y entrar, que era la idea de sumar y entrar, pero bueno, ya estamos acá, no vamos a abusar nosotros del aire de la cúpula. ¿Estás aburrindo? No. Siempre hago eso, ¿no viste? Que tiene que ver con un disparador de Juana Repeto. Nos hizo discutir... Ah, la boluda de lo del hielo. Es una rata... No, vamos a hablarlo. Lo vamos a... En ese hashtag, si querés lo dejamos para un bonus track de hashtag para debatirlo en algún momento del programa. Vamos a definirlo vos si querés, si no, no importa. Porque generó discusión en torno a la situación del hielo. ¿Generó discusión en la de producción? Pero eso está en el hashtag, ¿verdad? Eso está en el hashtag. Si querés lo tocamos, si querés lo sacás y si no, haces lo que quieras. Tocá yo, tocá yo. A mí me generó indignación. No, lo quiero tocar, pero me gustaría debatirlo con ustedes, ¿no? Entre nosotros. Está bueno para debatir. A ver, ¿a cuánto está? ¿A cuánto...? No, esos hashtag falopas van al final. No, pero está bien. ¿Qué? Pero lo podemos decir igual, del archepeto. Ah, es largo el hashtag. Estuvo, está ahí arriba, mirá. El otro día dijiste, preguntaste por el hashtag. ¿Vos querés un hashtag largo o corto? Perdón, ¿qué? Me estás preguntando dos veces lo mismo. Hay como reunión. Esto es una reunión que tiene que suceder en el ámbito. No, no, no. A mí me gustan los hashtags largos. Ah, bien. Está débil hoy. Yo dije, bueno. Sí, no estoy haciendo, no estoy haciendo. Solo quiero avisar que no estoy haciendo. Está débil, está bien. No, son ni media, se nos va a ir toda la cara. Carrechorro. Gracias, gracias por la producción. Se lleva una mochila. La producción produce. Me agarraron la batería. Rocalvinia. Claro, de la banda Rocalvinia. No, no digan esas cositas que después se nos enoja la gente. Choriza. ¿Estamos por el hashtag? Estamos. ¡Hashtag! Ah, ayer Florizó el hashtag. Vivió la experiencia de hacer el hashtag. ¿Ah, sí? Sí. Estaba muy emocionada. Me gustó esto, esta mini reunión de producción. A mí me gusta. O sea, pasa que estábamos a un paso de yo empezar a tirarnos con munición fuerte. Bueno, pero podría no suceder en vivo. Ah, bueno, está bien. Nosotros le entregamos todo a este público. Los abrimos. Yo. Somos 100% transparentes. Amigos, bienvenidos al hashtag. Las cosas más importantes que han sucedido en la jornada. Gracias a Dios, Jesús, la Virgen que nos protege y nos cuida. Lo van a tener aquí, gracias a nosotros. Y atención porque Axel está picante, Axel. Está picoso. Le está picando. Sí, le está picando. Disparó contra el ajuste porque el gobernador se reunió con dirigentes PyME para revalidar el sendero de crecimiento industrial. Y tiró algún par de definiciones muy lindas. A ver, lo tenemos ahí para ver qué dijo. Ah, mirá lo que fachero que está. Está bronceado. Ah, sí, está como un poco rejuvenido. Te doy una mala noticia. Están estatizando. Están estatizando porque la gente que se cae de la prepaga, ¿dónde va? ¿A dónde va? Al público. A lo público. Claro. La gente que no puede pagar la cuota del colegio privado, ¿dónde va? ¿A dónde va? A la escuela pública. Claro. Y lo estamos viendo ahora en los hospitales municipales, lo estamos viendo en IOMA, lo estamos viendo en todos lados. Nos cae cada vez más demanda. Así que aviso, si nos van a echar por encima toda la demanda porque no asumen la responsabilidad sobre el derecho a la salud, el derecho a la educación, y además nos quieren recortar el presupuesto de la provincia, lo que va a pasar es que la gente no va a estar feliz y contenta llevando en andas a los ministros. Lo que va a hacer es reclamar los derechos que les corresponden. Teóricamente venían a privatizar. Les doy una mala noticia. Están estatizando. Bueno, ahí estaba, don Axel. ¿Don Axel qué? ¿Usa de un milagro? Sí. ¿Industria Nacional? Industria Nacional. La novedad es que, por fuera de este videito, estuvo acá, se juntó en Casa de Gobierno con un montón de representantes de empresarios y pymes, pero no solo provinciales, ojito GTI, sino también nacionales. Él está armando algo ahí. Bueno, y por otro lado, hay personas que no son gratas. ¿En dónde? En Pehuajó, porque Pablo Zurro, el intendente, Zurdo, Pablo Zurdo, declaró persona no grata a los legisladores que aprueben la ley ómnibus y el DNU de mi ley. ¿Querés ver cómo lo anunció? A ver. Mírate lo muestro. Hola, Pablito. He decidido, por decreto, a referéndum del Consejo Deliberante, porque soy un demócrata, ahí está, nombrar, porque soy un demócrata, persona no grata, en este caso, a los diputados tucumanos y a todo aquel que vote esta ley ómnibus y este decreto perverso del Ejecutivo. Espero, espero que como condena pública, todos los intendentes, todos los intendentes en el país, que se van a ver adjudicados, le pido que copien este ejemplo. He decidido, esto, bueno, ahí estaba Pablo Zurro, he decidido, apuro, porque soy democrático, poner mediante un referéndum al Consejo Deliberante. Me encanta cómo lo dice, boludo, es un capo, amo su forma de hablar. Podemos llamar al ITT, pero... A Pablo Zurro, me encantaría. Pablo Zurro. Pablo Zurro. Es buena para la camparia. Intendente quiere ser él. Pablo Zurro, papá, Pablo Zurro. Intendente... No, no puedo. Manuelita lo va a votar él, tú, 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 tú. Bueno. ¿Cómo que a veces hacemos mini...? Mini singles. Qué capo, amo a Pablo Zurro, creo que venga a Pablo Zurro. ¿Cómo dejaron pasar el de la carne, eh? Pasa que el de la carne ya debe estar el triple, pero... Mediante un decreto democrático. Eh, bueno, tremendo. Vivo Harry Potter. Sí. ¡Espectro Patronos! ¡Fuera, tucumanos! ¡Fuera, ministros, dementores! ¡Democráticos! ¡Flipendos! Se ve increíble que sea tipo... Dumbledore. Que sea Pablo Zurro. Le pondría una boina... Yo siento que no está bien esto. No, no, claramente no está bien. Flor tenía razón, que dijo que nos reímos de la gente. No, no nos reímos. No, esto no es una risa, yo lo amo, Pablo Zurro. Si hicimos servicio, le hicimos un jingle, o sea, para poder tomar la reelección. Y conquistar al público joven. Eh, muy bueno. Bueno, la UCR nadie los apura, claro. No, a ellos nunca nadie los apura. Porque De Loredo, el jefe de bloque de la UCR en Diputados, sostuvo que la lógica del todo o nada del gobierno no va con el radicalismo. Mirá, escúchalo, porque seguramente a mí no me creas. Mirá lo que dijo. No, no nos apuran. Ni nos apuran los CAAS, ni estos nuevos abogados defensores que tenemos, porque veo ex integrantes del radicalismo, que son traidores al radicalismo, que integran las filas del kirchnerismo hace mucho tiempo, que de pronto nos salen a defender a nosotros. Muchachos, no necesitamos abogados defensores, ni nos apura tampoco, ni Caputo, ni el presidente con sus declaraciones. Ah, bueno, se repicó. Bueno, estaba De Loredo tirando sus chiches. Ayer estuvieron hasta tarde con que impuesto país, impuesto país, ¿no? Impuesto país, sí, entonces te lo doy, te negocio esto. Parece que no, que se picó. Se picó, se picó bien. Se picó, no. Bien picado, muy bien, bueno. Eh, y por otro lado, ¿sabés quién no la tiene tan difícil? ¿Quién? Karina Milley. Estuvo bailando, ¿no? Porque estuvo a puro fernet, a puro cuarteto. ¿Ustedes se imaginan si Axel Kicillof sale bailando un cuarteto? No, no se puede llegar a pudrir todo. Asistió el fin de semana a un show de Ulises, bueno. ¿Mirá? Sí, sí, sí. Le gusta divertirse, dijo Karina Milley. A ver, ¿tenemos el video de ella bailando? Pero, perdón, ¿qué fue? ¿Fue a bailar, o sea? Sí, fue al recital. Fue un recital, tipo, fue a vivir un recital. Lo peor es que se empezaron a filtrar las imágenes y algunos libertarios así muy conocidos decían, dejen de mentir, es la mamá de Ulises Bueno, que qué sé yo. Y después tuvieron que salir a afirmar que no, que era ella. A ver, y hay otro video saludando, claro, la saluda de la gente, olvídate. Pero, perdón, esto es rarísimo, o sea, me resulta muy extraño. Lo tenemos en la foto que se ve muy bien su look, muy canchero. Fue sola. Muy cómodo. No, estaba rodeada de cinco monos de seguridad. Y fue a disfrutar un show de Ulises Bueno. Bueno, ahí está, mirá qué bien. Claro. Fue a disfrutar la vida, está bien, disfrutó la vida, está muy bueno. Bailando con Ulises Bueno. Ahí está, mirá. Me gusta que usa el broche como cuando lo usamos en los 90. Ahí está, mirá. Ahí está el look. Lindo look. Mirá los zapatos plateados. Zapatos plateados, tonos plateados que combinan. Muy combinada. La verdad está bien vestida, porque digo, esa chaquetita de jean. El cuelgacelu. El cuelgacelu. O el cuelgazube. Ah, y sí, la sube. Tal vez se toma la sube. Bueno, y... Se toma la sube, eso no es feo. Se toma la sube, sí. Con la sube se toma, pero justamente no, Karina. No está bien. Atención con la ola de calor. Vos estás acalorada. No, yo no estoy acalorada en este momento, pero estoy... Vos estás acalorada. Estoy en muy mal humor con todo lo que se viene. O sea, ya estoy de antes. O sea, hoy me levanté y había un clima que dije, esto va a ser... Preparate. Me vas a conocer en mi peor estado de humor. Ya lo sé, ya lo sé. Toda la semana que viene y todo esto. Tenemos días de altas temperaturas que van a extenderse durante toda la semana. Flaco. Mucha agüita. Mucha agüita. Colores claros. Ir por la sombra. Ir por la sombra. ¿Qué más? Usar gorro. Usar gorra. Para insolarse. Piletas de amigos. Hacer de amigos a alguien con pileta. Ventilador o aire acondicionado. Yo te digo... Sí. Para mí... No mientas. Te lo juro, lo viví ayer, que hizo mucho calor. Para mí es mejor un ventilador que el aire acondicionado. Te quiero ver cuando haga... El jueves... No, el sábado, que ya van a ir cuatro días con 37 grados. Ayer estuve con aire acondicionado gran parte del día y la pasé mal. Y después estuve con ventilador. Es compuesto. Y me sirvió. Me gustó el venti. Bueno. No podés prender el aire, ¿eh? No, no. El sábado. Tenés mandado fotos de que está con el venti. Mirá a Argentina en estos momentos. Pobre santo, todos acalorados. ¿Qué le pasa? Ah, ¿qué le pasa? Se ponía mal. La gente tiene calor. No, va a ser tremendo lo que se va a vivir, ¿eh? Sí, tremendo. Tremendo. Y por otro lado, lo que vos anunciabas, Barto. Vos anunciaste muy bien. ¿Qué? Bailando 20-24. Qué bizarro, ¿no? Lo que hizo Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Y como la mezcla que armó. O sea, logró su cometido, que era traer al mundo de stream a la tele. Porque les amo ese stream en donde mandó a gente de gran hermano, gente del stream, gente famosa de por sí que cumple ese rol. Y ayer estaban todos. O sea, estaba, ¿cómo que se llama este? El ex de la China Suárez. Roger King. Roger King. Lit Kila. Lit Kila, el novio de Tulia Costa. Y era como gracioso el momento. Para mí ellos se cagan de risa. O para vos lo habí en serio. Para mí... Ahora, pongamos la definición de paso mientras lo tenemos de fondo. Para mí te dabas cuenta que a ellos les chupó un huevo. Se estaban cagando de risa. A Tulia Costa, Lit Kila, todos. Fíjate que Tulia Costa ni reaccionó cuando ganó. No, al ojo. Lo que baila Tulia Costa, eso es algo que yo no entiendo. La pirula es bailarina. Ella es bailarina. Ay, va. Pero vos viste lo que baila Noelia Marzol. Sí, pero vos viste lo que baila Tulia Costa. No, pero Noelia Marzol baila el triple. Baila mucho mejor. No, Noelia Marzol la revolea. Muy buen truco. Pero el reggaetón de Tulia Costa se la era hipnotizante. Para mí tiene mejores movimientos. Mejor ritmo Tulia Costa. Yo estoy convencido que a ellos les chupó un huevo. Fueron a cagarse de risa. Y terminaron ahí. Y ganaron. Yo creo que el mayor acierto de Tinelli este año fue la cabina de stream. Sí. Fue mucho más entretenido la cabina de stream que el certamen. No, es que está agotado claramente esto. Me parece que está agotado. Aparte lo adelantaron un montón. De golpe empezaron a eliminar gente. De un día para otro pasaron de 15 a 4. Yo creo que Tinelli tiene que volver a sus... Ya lo venimos diciendo a su montón. Tiene que volver a sus raíces. Sí, a sus nacimientos. Aparte está... Parece que ya está desaprovechando. Porque ese momento era previo a que gane Javier Milei. Que era que se estaba ahí armando todo el clima noventero. Sí. Dos milero. Y ahora, para mí, rápidamente vamos a hacer un salto más rápido. No sé si ahora ya le conviene. Porque ahora se van a meter con la ley del aborto. Va a volver el feminismo. Y a Tulia Costa. Sí, a mí me parece preciosa ella. Y a su bailarín. Una dulce. Que han ganado. Y, por otro lado, vagina afinada. ¿Tú sabías que podés tocar la flauta con la vagina? No sabía. Claro, porque una persona se presentó en el Got Talent de Alemania. Pudiendo hacer sonidos con su vagina. Sí. A ver, tenemos esto para... No, no puedo creer. Buenísimo la imagen de Jacob Barranca. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a hacer? Se está abriendo de gambas. Se puso una flauta en la vagina. Va a ser sonidos. ¿Qué va a hacer? Veigo aeróbica también, además. ¿Qué va a hacer? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a hacer? ¡Oh, Dios mío! Está haciendo sonidos con su vagina. Nadie lo puede creer. Esto sucede en Alemania. Bueno, no sé qué pensar sobre esto. El león. Ah, eso lo taparon después, creo. Chicos, o sea, la gente vio la Checon. ¿Por qué se tiene que dar vuelta? No, creo que eso es como una parte más del arte, de suerte. O sea, ¿para qué estar tan incómoda, no? Ah, bueno, ¿y acá qué dijo ella? Nada. Buenísimo. Chicos, esto es demencial. Sí, es raro. Estamos en un momento de la historia del mundo horrible. Aparte, esto es Alemania, ¿no? Es Alemania, sí. ¿Te das cuenta? Pues son rubios. Todos rubios. Fue una joda. Mirá, ella tiene cara de alemana. Son todos rubios. Tremendo. Bueno, ahí estaba. Lindo, lindo. ¿Vos estás para hacer esa? ¿Te saldría esa si la practicaras? Creo que no. No. No tengo ganas tampoco de incursionar en el toque de fruta con Checon. No, no, no. Que no tenés ganas ni hablar, pero digo... No, capaz que me sale y sí. O sea, habría que pensarlo. Tendría que ponérmelo a pensar. Es como el famoso pedo de Checon. Claro. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, y por otro lado, lo que nos venía anunciando la producción. Vamos a caer risa, aparte re seria. Repeto, enojadísima por el hielo. A ver, no sé qué es esto, no lo vi, no tengo ni idea. No me dejé de seguir hace mucho tiempo, me rompió la cabeza. A ver, vamos a escucharla y lo analizamos. No sé ya que este parador es re lindo, los chicos tienen ahí un lugar para jugar y demás. Nosotros nos trajimos el agua, pim, pam, pum, ayer, que estuvimos todo el día. Y le pedimos al chico que ahí salió. Para vos, ¿cuánto dijo que le salió? Había que hacer todo un show de que le salió calor. Una frappera con hielo porque nuestras bebidas estaban calientes. No me escuchó, no entiendo nada. Y nos dice, dale, dale, no te puedo traer frappera, me te traigo un vaso. Dale, buenísimo. Nos trajo un vaso que duró un pedo. Entonces, cuando volvés nos traes otro vaso, sí, dale. Y así, bueno, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cuando nos estamos yendo, nos traen la cuenta de algunas cosas que pedimos para picar. ¿Cuánto era? 800, después pedimos dos más, no sé. Mil pesos en vasos de hielo. 200 pesitos por vaso. Un vaso así con un hielo y medio, 200 pesos. Digo, todo bien, te lo pago. De hecho, le ofrecimos pagarle la frappera. Pero quiero saber, ¿qué opinan? Esta es la gente que se acostumbra a vivir de canja y después tiene que pagar algo y se enoja. O sea, estuviste todo el día tomando hielo. Te trajeron hielo cada vez que quisiste. Te traían de vasos hielo. Sí. Y te cobraron mil. Yo pensé que le habían cobrado cinco lucas y dije, bueno, son unos ladrones. O sea, le cobraron los vasos de hielo, cada vaso de medio litro, con hielo adentro, solo con hielo. 200 pesos. 200 pesos. Se gastó cinco, se clavó cinco. Le cobraron mil pesos de vasos con hielo. En un parador. Está bien. Por eso, pero te parece caro para hacer todo ese escándalo. No, no, no. ¿A echar al parador y hacerse ese video? No. A ver, hay dos temas. Hay dos temas. El primero es que lo que hace de exponerlo en redes, una pelotube es tremenda, una falta de respeto. Más que nada porque muestra el nombre del pibe, muestra el nombre del parador. No está bueno. Por otro lado, muy pocos. Son mil pesos, hijo de puta. O sea, es gente que gana. Por otro lado, son mil pesos. En ese sentido, muy ratón, poné los mil pesos y déjate de joder. Ahora bien, no conozco, por lo menos yo no conozco que haya una tradición de pagar el hielo. No es algo que se suele pagar. Para mí, si no lo pedís adentro de una bebida, sí, cuando vas a un restaurante, pedís el hielo y el hielo te lo cobran. Históricamente te cobran la frapera de hielo. Yo no estaba enterado de eso. Para mí es como pedir un vaso de agua. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Sí, pero a veces te lo niegan. Yo, pues, si vas y entras un vasito de agua, la mayoría de la... Es como que... Para mí son consensos sociales generales. Para mí el hielo... Un vaso de agua no se tiene que cobrar. Yo, la verdad, yo, Lautaro, no conozco en mi vida que me hayan cobrado hielo. Chicos, el hielo te lo cobran la frapera de hielo en un restaurante. No, no se están prestando atención. Yo no, no... Se cobre el hielo. No, eso no. Eso me parece una pelotudez. Pero ahí en el cubierto supuestamente se agrega todo. Bueno, igual pará. Yo no me estoy metiendo en si está bien o está mal. Yo estoy diciendo en lo que históricamente sucede. Yo, en mis 31 años, nunca me han cobrado un hielo. No, a mí sí. No digo que esté mal o que esté bien. Digo lo que me ha pasado a mí. Tal vez vos me decís, no, nada que ver. Para mí es como el agua. Para mí es algo que se suele no cobrar. Si ahora se cobra porque estamos todos en la B y tenemos que rescatar guita de dos lados. Bueno, de una. Son mil pesos igual, hijo de puta. Ponelo a mil mangos. Yo no estoy seguro de si siempre se haya cobrado el hielo. Yo tengo el recuerdo de que... O sea, mis viejos siempre han pedido hielo en restaurante. Tipo, cuando salíamos a comer. Y de toda la vida recuerdo que se cobra el hielo. Y que es una fra... La frapera con el hielo, digamos. Usa una frapera llena de hielo. Esta es la metal que viene. Sí. Eso. Como cuando pedís el reposición de pan. La frapera... Pero perdón, la reposición de pan no te la cobran. Hay gente que sí la hago. Pero una cosa es... Hay gente y otra cosa es lo que suele pasar en la sociedad. Pero es el común. Ahí se escurriza y sabiduría y dice que sí. A mí nunca... Perdón, ahí Flor tampoco. A mí no... A mí nunca me cobraron reposición de pan cuando iba a comer a algún lado. Pedís pan y de dónde te traen el pan. Pero bueno, a mí me ha pasado eso. Por eso yo tengo mucha suerte. Y he estado en lugares muy piolas. Pero me resulta raro. Igualmente son mil peos. O sea, no le cuesta nada. Por esta cara el pan. Bueno, y por otro lado... Ah, tenemos Hayek Deportivo. Este es el que te gusta vos, Barto. Info Deportivo. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasó con Huracán y Talleres? A ver. Ah, no, no. Hoy juegan. Instituto le ganó 3 a 0 a Atlético Tucumán. Ni le... Ni le llegué a salir. ¿Sabés quién juega hoy? ¿Quién es Instituto? Un equipo de acá. ¿De qué país? ¿De qué provincia? De Córdoba, eso no. ¿Y yo de Córdoba? ¿Cómo es? ¿Es celeste? ¿Puede ser la camiseta blanca y celeste? No, roja y blanca, eso no. ¿No es donde jugaba Dybala? ¿Dónde jugaba Dybala? ¿Dybala? Mirá, sí. Sí, Dybala juega en el Instituto. Y después juegan Huracán versus Talleres. Pero perdón, ¿pero qué está pasando en la Primera de Argentina? ¿Qué es esto de Instituto Atlético de Tucumán, Talleres... Son equipos muy pobres, ¿no? Para la Primera. No, está perfecto igual. Por mí mejor, ya saben que por mí que gana el Deportivo Pasto, pero no entiendo. Gimnasia versus Independiente Rivadavia. Lo transmite Provincia. A las 6. ¿Era nuestro? Sí. Por si lo querés escuchar, lo transmite Provincia. Dale, hoy lo pongo a las 18. Rosario Central versus Banfield. Es eso en dos. Yo ahí hincho por Rosario Central, ¿vos? Por Central. Lanús versus Newells. ¿Por quién hinchás? Ninguno de los dos. Bien. ¿Y Vélez Independiente? Y por Tradición Familiar Independiente. Independiente. Y hoy juega la SU-23, la selección argentina. ¿Esto te va a interesar, Barto? ¿Esta selección de le explico a Barto? Sí. Lo dirige Macherano. Puede ser que haya sido una sección de Massplanning. Sí, sí. Te voy a hablar. Juega contra Chile. Chile es un país, pero también tiene su equipo de fútbol. Ah, mira. ¿Es un país? Chile es un país. Mira, pensé que no. Están en toda la zona de la cordillera al costado de Argentina. Ah, eso que... Los Andes. Donde se murieron los pibes. Cuando tiene un equipo de fútbol que lo dirige un técnico. Y juegan contra Argentina. Basta. El SU-23. Voy a enojar. Y después hay amistosos de la selección de Argentina. Qué lindo. De la mayor. ¿La nuestra? La nuestra. Va a jugar contra Nigeria. Nigeria. Sí. Creo que ganemos. Y Costa de Marfil. Son dos equipos... ¿Al mismo tiempo los enfrentan? No, por separado. Ah, mirá. Son dos equipos de África. Del país África. Ah, mirá. Acá me dice la producción si está para hacer un prode. ¿Un prode? Un prode de la colo... Mano a mano. ¿De quién? Con los partidos que se juegan hoy. ¿Con los que se juegan hoy? Ah, sí, dale. Sí, dale. Huracán versus Talleres. Gana Talleres. ¿Cuánto? 1 a 0. Gana Huracán 2 a 1. Gimnasia versus Independiente de Río de Adavia. Y va a perder gimnasia, seguro. ¿Cuánto? Va, ¿cómo le está yendo Independiente de Río de Adavia? Nadie sabe. Nadie sabe. Gimnasia, vamos a poner un poroto a gimnasia. 1 a 0. Yo 1 a 0 también. ¿Rosario Central Banfield? Gana Rosario Central 1 a 0. Gana Banfield 2 a 1. ¿La Nube versus Newells? Empatan 0 a 0. Empatan 1 a 1. ¿Vélez Independiente? Ay, tiene unas ganas de hacerme enojar. Porque es para el prode, boluda. Y bueno... Y cuanto más contra haya, más divertido es después. ¿Vélez Independiente? Gana Vélez, supongo. ¿Cuánto? 1 a 0. Gana Independiente 2 a 1. Perfecto. La sub de Mascherano. Para mí gana Costa de Marfil. No, no, no. Eso es contra Chile, la sub 23. Chile-Argentina. Agarra Argentina 2 a 0. No, si Mascherano está como el orto. Están todos regalientes con Mascherano en Twitter. Para mí pierde Mascherano. No. ¿Cuánto? Pierde Mascherano perdida. Pierde Mascherano. 1 a 0 gana Chile. 1 a 0 gana Chile. Bien. Y un día como hoy, por último. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin... Eh... Hoy es el Día Internacional del Técnico Electrónico. Mirá. ¿Vos sos técnico electrónico? No. Ah, yo tampoco. Eh... Y un día como hoy, pero del año 1994, Gimnasia ganaba su único título. Qué malo que son. Es el único título. No, ¿tiene más títulos Gimnasia? Son re malos. No me gusta que se rían de los triperos, eh. Pará, tiene el... La... La Copa Centenario, que es la que le... Es un chorizo, Ramiro. Pará, tiene la Centenario. Romy está bardeando en el... Que es la que ganó 3 a 1 a River. Pará, ¿y qué otra más tiene? Gimnasia. Ah, ah, tiene otra que la reconocieron después. Perdón. Yo, Lautaro Alan, lo quiero dejar sentado en vivo. Yo se las cuento. ¿Qué contás? Las copas de Gimnasia. Yo no digo que Gimnasia no se lo campeón nunca. ¿Por qué están discutiendo por las copas? Por nada, ¿por qué? De golpe me desconcentré un rato y se están peleando. Porque hay mucha gente que dice que Gimnasia nunca salió campeón. Y para mí... ¿Salió campeón alguna vez? Sí, salió acá. Ganó la Copa Centenario. ¿Por qué dicen? Es verdad, en el común... Porque los quieren bardear. Y a mí no me gusta. ¿Cuántas ganó? Dos. Una Copa Centenario y después otra más vieja. ¿Y estudiantes que se hace el vivo, cuántos ganó? Bastantes más. Bueno. Y un día como hoy, del 48, ¿sabes quién murió? ¿Quién? Mahatma Gandhi. Qué lindo. Y también... ¿Qué le pasó? Ahí tuviste una duda con la información. Fue asesinado por un radical. Mirá, por una persona de WCR. Por Loredos. No, por Loredos. Loredos mató a Gandhi. Fue asesinado. Sí, Loredos no es ese. Lo voy a ver. Epa, epa, epa. El asesinado con grupos de ultraderecha meses después de la independencia de la India. Y en 1969, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Los Beatles dieron su último concierto, el de la terraza. El de Apple. En la terraza de los estudios de Apple, donde... Ahí está, mirá, escuchá. Que después lo imitó los Simpsons. Con... Escucha. Último show de los Beatles. Qué lindo. Romy está repiliendo por el chat. Qué lindo los Beatles. Los Beatles. ¿Sabés que nunca me detuve a escuchar los Beatles? Yo tampoco. Nunca entendí el fervor. Igual nosotros veníamos de un lugar en donde... Por eso lo escuchaba mucha gente. Sí, había... Ah, no, no, una por otra más para esa música. Había un esnovismo alrededor de eso, un poco rompehuegos, pero... Sí, pero debe sonar lindo realmente, ¿eh? No, no, pero... O sea, sé que suena lindo. No tuve nunca el fanatismo. Ahí está, los Borbotones. Ah, claro, de ellos sí me acuerdo. Los Borbotones y su último concierto. Tremendo. ¿Cómo era el chiste que le pedían a Yoko Ono un perfume... Perfume dentro de un sombrero con una manzana cuando va al bar de Moe? Qué bueno la Simpsons. Bueno. Y, ¿sabés? Tenemos cumpleaños. ¿Sabés de quién? ¿De quién? Hoy se cumple Phil Collins. Mira, el de... ¿Agrupación? El de... Porque yo... No, no, tenía un... Agrupación Marilyn. Agrupación Marilyn. Agrupación... Phil Collins fue... Fue vocalista de Agrupación Marilyn. Y agrupalista de Asociación Génesis. Ah, ¿es asociación o agrupación? Sí, agrupación Génesis. Pero también de Agrupación Marilyn. Y decía... Un varón. Cantaba Phil Collins. Quince días pan, que no estás aquí, en la pancita de mamá. Dicete eso. Cantaba eso Phil Collins en Agrupación Marilyn. Ah, no, perdón. Eso es la banda de Lechuga, no es Agrupación Marilyn. Agrupación Marilyn es... Que lo había criado. Me enamoré... Y no pensé... Amarte tanto, 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 tanto... Qué capo Phil Collins, con Agrupación Marilyn. Y con la banda de Lechuga. El fuego vocalista en los dos. Bueno... ¿Y la de quién? Por otro lado... De Martita. Es el cumple de Marta Mirujín. Mirá, acuariana. Tiene sentido. Acuariana. También es el cumpleaños de Karina, la princesita. Mirá, por lo vengadora pensé que era de Scorpio. Qué lindo esto. Muy bien lo de la música. Acá es cuando me ponen cosas que no sé qué son. ¿A vos te gusta la princesa, Karina? La pollo. Pero no... ¿En qué sentido? Una vez dije esto, ¿te acordás? Sí, la pollo. No. Como la suporteo, no me gusta, pero la pollo. Ah, la pollo. Pensé que la pollo limpio. O a pin pollo. No, no. Las ruedas no. Bueno, y también hubiese cumplido años el bocha Sokol. Mirá vos. Ese es el que hizo la... ¿No hay una birra que es Sokol? No, eso es Skol. Pero hubiera sido muy bueno. La birra bocha Sokol. La que te tomás en Brasil. La que te tomás en Copacabana. La Sokol. Claro, ex integrante de Sumo y de Las Pelotas. Las Pelotas. ¿Qué me arrastro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y ese cumpleo es de Marcelo Figueras? Marcelo Figueras. ¿Hoy es un cumpleo de Figueras? ¿Es de Acuario o Figueras? ¿Estamos seguros? ¿Es Acuario o también? ¿Estamos seguros de esto? Nadie está confiando en la versión. Te están mirando. Tus compañeros te están mirando. Es el... Ah, nos está esperando para... Ahí vamos. Decíle que ahí vamos que tenemos que reunir con él en breve. Así que decíle que ahí vamos. Sí, hay que reunirse así que aprovechamos y dejamos el cumpleaños. Decíle que prepare las sillas. Ahí vamos. Eh, bueno, feliz cumpleaños, Figueras. Eh, constructor. A Marcelo. Constructor, ideador, gestor. De todo esto. De todo esto que está ocurriendo. Así que ojalá que... De todo este delirio de Marilyn. Que pase una jornada sensacional y que sople la vela. Que... Y sí, claro. ¿Cuánto cumple, Figueras? Eh, ¿cuántos tendrá? ¿40? No. Para mí tiene 35. Ah. Te asustaste, Figuil. Sí, 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 sí. Me asusté por un segundo. Mirá, 3, Fernet. ¿42 cumple? Chicos, no digan la edad. Debe tener 42, 43. Y la otra te da la edad. Eh... No digamos eso, por Dios. No se dice la edad. Que ya quedamos bien. Bueno, vamos a una tanda, ¿les parece? Mirá, ahí están los... Vamos con un saumerio a visitarlo, ¿te acordás? Ah, la razón. Cuando nos hacía yoga los primeros días. Meli, ¿qué querés? ¿Que tome de todos esos vasos? La puta madre. Bueno, así nos despedimos. Así nos vamos a la tanda. Yo no participo de ti. Es 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 Es. Es 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 O Es 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 Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un montón. Bueno, señores, acá estamos de regreso. Acá estamos de regreso. Ah, es lo que necesitaba volver al aire. Como que siento que estoy nadando en... ¿En dónde? En agua. En agua de mar. Estás juguetona, Meli. Sí, hoy Meli descubrió esa transición y... Sí, y no la va a dejar. Y no la va a dejar. Y está muy bien que no la deje. Que haga lo que quiera. Nosotros necesitamos que explaye su creatividad, que se muestre, que empiece a jugar un poquito. La queremos juguetona, Meli. Básicamente. Ay, Meli juguetona. Lo tenemos conectado. Bien, excelente. Ojalá que no haya escuchado toda esta intro. Porque, claro, hace algunas horas nada más. Hace poco. Hace poquito. Sí, se suspendió la derogación de la ley de tierras, de la gran ley ómnibus del señor Javier Milley. Y todo esto fue gracias a una medida cautelar del CECIM. Sí, que ya lo estuvimos acá unos guiños los del CECIM. Sí. Nos siguen salvando. Unos fenómenos. Bueno, sí, la verdad que sí. Nos siguen salvando. Así que vamos a hablar con Ernesto Alonso. Él es el secretario de Derechos Humanos del CECIM para charlar un poco sobre esto que ha ocurrido. ¿Nos está escuchando, Ernesto? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Acá los escucho muy bien. Hola, Ernesto. Buen día. Acá Barto y Laucha te saludan en el aire de la cúpula. Bueno, contanos un poco qué pasó, cómo se dio esto, qué ocurrió en las últimas horas con esta suspensión de la derogación. Bueno, en el día de ayer el juez Ernesto Kreplak, que está subrogando el juzgado número 4 federal de La Plata, nos consiguió la medida cautelar que habíamos solicitado del CECIM La Plata por una parte del decreto que no tiene ninguna necesidad ni urgencia, el 70-20-23, en su artículo 154, que derogaba nada más ni nada menos que la ley de tierras vigente en la República Argentina. Nosotros entendimos que esto era, primero, una aberración, ya que pone en riesgo la integridad territorial y, por supuesto, en términos de soberanía también, porque esa ley lo que hace es que, a ver, cualquier ciudadano de otra nacionalidad pueda comprar una fracción de tierra, sino que limita, y en porcentaje, de acuerdo a las provincias, que grupos económicos, corporaciones, estos lewis de la vida, se queden con, es el mejor ejemplo, ¿no?, con un lago en la Patagonia. Entonces, acá lo que se ponía en riesgo era la gran dimensión que tiene nuestro país y esto también lo analizamos en perspectiva de lo que lamentablemente vemos que puede llegar a suceder en el mundo de acá a 40, 50 años, que va a ser un mundo de la escasez. Me gustó, Ernesto, me gustó esto de los lewis de la vida, ¿no? Porque creo que, además, la ley de tierras creo que limitaba hasta un máximo de mil hectáreas por extranjero para poder ocupar territorio argentino. Digo, esto también tiene que ver con la soberanía de nuestra tierra para que no venga cualquiera y se empiece a apropiar de espacios de nuestro territorio, ¿no?, que tan importante es. Sí, bueno, recursos de agua dulce, sectores donde hay minería de eso estratégico, imagínense que una corporación británica compre gran parte de la costa patagónica argentina. A ver. Sí, actualmente tenemos aparte una ocupación importante con una reglamentación, imaginemos lo que podría suceder con esto. Bueno, esto sucedió también en la década de los 90, que a veces se compraron un millón de hectáreas como lo ve a Netón en la Patagonia argentina. Además, una ley consensuada en el Congreso, creo que los datos que estuvimos analizando fue votada por unanimidad en el Senado, creo que solamente un senador se opuso, ¿no? Sí. No se conozco lo que sucedió en diputados. Entonces, ¿cuál es? Y lo que... ¿cuál era la necesidad de urgencia? Bueno, acá hay un proyecto político que le tenemos que decir sin sordina, que es un plan de entrega sistemático de la República Argentina, lamentablemente. Con esto, Mirey le pone o le intenta poner el cartel de se vende al mejor postor en la República Argentina, ¿no? O sea, venimos observando en todo lo que es nuestra temática como organización, es decir, que también dentro de sus objetivos estatutarios tiene como un principio fundamental que es la defensa de la soberanía nacional. Es por eso también que es muy interesante leer el fallo del juez, más cuando nos legitima como actores en la fundamentación, de entender la soberanía en forma integral, digamos, ¿no? Y entender el juez que acá está en riesgo lo que planteamos en el pedido de la cautelar. Así que, bueno, hoy podemos decir que la ley de tierras está vigente en la República Argentina, esto va a seguir, seguramente el Poder Ejecutivo lo apelará y nosotros vamos a seguir siguiendo todas las etapas procesales para sostener esta posición, ¿no? Bueno, se habían presentado otros amparos, pero no tuvieron el avance que tuvimos nosotros en el Juego Federal de la Plata. Hay uno presentado en Mendoza, en la Fundación Pedemonte. Estamos en contacto con esos sectores, con la provincia de Río Negro, hay una legisladora provincial. Entonces, lo que está pidiendo el juez ahora es que todas esas cautelares que se presentan en los distintos juzgados federales sean remitidos al juzgado acá de la Plata. O sea, se va a concentrar aparentemente todo en el juzgado federal número 4 de la Plata. Ernesto, en línea con esto que también hablabas de la cuestión de la soberanía o por ahí la causa Malvinas, algo por ahí en lo que no estamos tan acostumbrados, hay una postura un poco no tan determinante del Presidente actual sobre la cuestión de la usurpación británica de las Islas Malvinas, ¿no? Sobre todo en sus últimos dichos. ¿Ustedes cómo toman eso? ¿Qué posición están tomando? Sí, hay una postura muy preocupante. Lo venimos advirtiendo ya. Sí, desde la campaña. Desde la campaña, digamos. Cuando tu entonces, mi futura que hoy es canciller, Tiana Mondino, plantea lo que... Adhiriendo a la estrategia británica hacia la comunidad internacional, ¿no? Que había que darle el derecho a la autodeterminación a quienes hoy habitan las Islas Malvinas. Algo que no le corresponde, porque no son un pueblo, solo los pueblos tienen ese derecho. Estamos hablando de una población insertada después de la usurpación británica por la fuerza en 1833, ¿no? Entonces, hay un alineamiento obsceno ya con lo que es la política, la geopolítica que plantea Javier Milei, con Estados Unidos, con Israel, etcétera, etcétera. Y lo observamos particularmente en estos días, donde se están llevando adelante ejercicios militares en Malvinas, donde no han emitido un solo comunicado de protesta. Y esto hace a que, primero, el presidente, la canciller, esta falsa nacionalista que tenemos como canciller argentina, Trump como vicepresidenta argentina, Victoria Villarroel, que no toma como ejemplos a Pujato, a Leal, grandes próceres de las campañas antárticas, a Mosconia, sabios, sino que se pone la gorra de Videla, junto con Patricia Burlitz y el ministro de Defensa, Petri, que parece que han apagado los radares en el Atlántico Sur y han, ¿se acuerdan de todas las películas y las novelas del Triángulo de las Bermudas? Sí. Han creado el Triángulo de las Malvinas, donde uno prende los radares y desaparecen del aire. Ah, mirá. Hemos detectado en estos días, ayer sacamos un comunicado casamente, coincidió con la noticia de la cautelar de Creplac, pero vinimos observando toda la semana con una aplicación que te la bajás en el teléfono, ¿no? Perdón, Ernesto, es tremendo lo que estás contando. O sea, ¿uno no puede visualizar qué sucede en esa zona porque han apagado los radares? No, vos tenés vuelos que van a Malvinas, que salen del aeropuerto de San Fernando. Un vuelo privado. Llegan a Malvinas, están dos horas, y el avión sale con destino a Comodoro y después desaparece. Mirá. No se sabe a dónde volvió ese avión. Digo, no están prohibidos esos vuelos, pero deben ser autorizados. Claro, e informados. Claro. Yo quisiera saber quién viajó en ese vuelo. Claro, claro, claro. Ahora han dejado funcionar ejecutivo de la Napa Petroleum, que a fines de año dicen que ya van a empezar a extraer petróleo en el Atlántico Sur, en la zona usurpada por Malvinas y por los británicos. Entonces, no ven los vuelos de la RAF que van y que vienen desde la base de Brice Norton, cerca de Londres, haciendo el puente de Helio con pertrecho, con armamento, con insumos para la usurpación, que han tomado como escala prácticamente permanente Montevideo, donde Montevideo, digo, acá se está violando la resolución 41.11 del año 1986, donde Naciones Unidas declara como zona de paz y de cooperación el Atlántico Sur, donde 24 países han adherido, entre ellos Uruguay. Uruguay. ¿Y cómo puede ser que Uruguay le permita un gobierno parecido al que tenemos acá? Sí, sí, con la calle. Le permita... A ver, una cosa es un vuelo que tiene una emergencia, un vuelo que tiene una evacuación sanitaria, pero una cuestión permanente. En esta semana estamos en un día dos vuelos y de vuelta a Uruguay, que son los que seguramente trasladan a las tripulaciones que bajan en vuelos comerciales en Montevideo y después se tienen que trasladar a Uruguay, perdón, a Malvinas, para subir a los barcos pesqueros que nos roban los recursos y trícolas, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Lamentablemente, hay, insisto, con esto, hay un plan sistemático de la entrega de la República Argentina. Ernesto, sí, sí, sí. Esto hay que asimilarlo con el tema de no proteger los bosques nativos, el control que está pasando en la Patagonia con los incendios. Son incendios producidos por los sectores vinculados al negocio inmobiliario, porque donde hay bosque nativo no podés. Ahora, si hay un incendio, después de un incendio, sí, podés lotear. O la negación del cambio climático, ¿no? Entre otras tantas cosas. Y la verdad que preocupa, y ayer tuvimos una alegría muy grande por esta noticia que, digamos, en el día de hoy no damos abasto de tener teléfonos con los compañeros de CECIM, pero la sociedad entendió, digo, algo tan tangible como es proteger la tierra, proteger la República Argentina. Y es lo mismo que hay que seguir protegiendo y reclamando en la usurpación que tenemos en Malvinas, ¿no? Con esta, si derogas la ley, bueno, otro país puede comprar, tiene que hacer, directamente, comprarse una isla entera, parte de la isla Soledad o la isla de Gran Malvinas, digo, pero se entienda donde... Sí, no, es tremendo. ...creo plástico en la resolución. Ernesto, esto, esta medida ahora tiene una vigencia, tiene que volver a rediscutirse, ¿cómo es el futuro ahora, luego de esta noticia? Mira, ahora les hicieron cinco días en el caso de ejecutivo, bueno... Cinco días. Suponemos que va a apiar, y después le otorga la apelación, volver a la Cámara de Apelaciones de La Plata, y bueno, y esto no se... Esperemos que la Corte Suprema se ponga los pantalones largos, porque hay varios, hay un pedido de par salto de un gobernador para derogar todo el DNU. Claro. Digo, a ver, este DNU no puede pasar por esto absolutamente inconstitucional, y estos señores están violando, digo, una cosa es ganar por el voto popular, y otra cosa es violar la Constitución Nacional, algo que todos debemos respetar y hacer cumplir también, como ciudadanos. Y nos preocupa mucho lo que puede pasar en el Congreso, ¿no? No le podemos dar la lapicera a este señor que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Está dispuesto a hacer cualquier desastre, y esto lo evidenciamos muy rápidamente. Y esto que te decía, ayer hubo una alegría y muchos saludos de la gente. A veces cuando planteamos y teorizamos situaciones en el Atlántico Sur, que no son temas del cotidiano, quizás algunos temas son medio abstractos, pero esto es lo que te decía. Está en el ADN de todos los argentinos, ¿no? Defender nuestra tierra, nuestros recursos, nuestros glaciares, nuestra Pampa, nuestra Patagonia, esta geografía que nos ofrece la posibilidad infinita de tener grandes recursos, pero insisto, para un proyecto de país con los 45 millones de argentinos adentro. Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, de verdad, por toda esta información y muy valioso lo que hacen. Hasta luego. Ahí estaba, Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos del CECIM. Tremendo. Se pusieron al frente como reja negra, fueron a bancar. Me puso muy malo que con todos los radares. Me dejó muy preocupado. Sí, no, es tremendo. También toda la militarización que está pasando en el territorio de Malvinas, que tampoco hay información del gobierno nacional de qué es lo que está pasando, por qué. Bueno, se ve que son adictos a no informar un montón de cosas. Sí, sí, total. Ya es una tendencia que es preocupante. Ay, Dios mío. Bueno, ¿crees que escuchemos un poquito de música? Un chiquitín. Un chiquitín y volvemos con el péndulo, ¿eh? No, eso para que ya estoy nervioso con eso. Atención, limpieza energética, péndulos dando vuelta. ¿Me vas a acordar? Justo ayer veía cosas de Hypnotize. ¿Sabes quién es Hypnotize? Es un Pokémon. Es un Pokémon que tiene un péndulo y te hipnotiza. No, fuera de joda. Y me quedé justo, mirá lo que son las cosas de la vida. Justo apareció esto en mi vida. Debe tener que ver. Es una señal del destino. Amigos, atención que renovamos energías y vamos a estar hablando de todo lo relacionado con limpieza energética y cosas. Mirá, mirá, mirá. Ya están las energías. Mirá. Mirá cómo se limpian las energías ahí. Es el péndulo de nuestra imagen. Es el péndulo. Estamos nosotros penduleando constantemente. Música y ya venimos. Para que los niños lo vean. O mejor, unos días que no. Yo no le siento gusto a el amor para Kenji que le ha tenido. Hace 300.000 años. Mucho heterosexualidad. Me gustaba.